¡Hola! Gracias por todo el apoyo dado a mi primer tutorial sobre esta serie de videos generativos. Ahora hablaremos de Runway, para poder generar narrativa potente. ¡Vamos con la intro! Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha buscado contar historias sobre sus sueños, sus miedos y hazañas. Contar historias es parte de nuestro ADN. He encontrado dibujos en las cavernas, donde los primeros hombres inmortalizaban su vida. Luego pasó el tiempo y supimos capturar momentos, personajes y seres queridos a través de la pintura. El mundo siguió evolucionando y apareció la fotografía. Hasta que vimos un salto gigante, la masificación del video, la fotografía animada. Las personas encontraron en este invento el medio ideal para contar historias. ¿Qué más podíamos pedir? Pero hubo más. En pleno auge de la inteligencia artificial, estamos ante un nuevo hito. La creación de videos por texto. El hombre se imagina una idea y en cuestión de segundos aparece el video. En este rincón del internet, te invito a que reflexionemos juntos sobre esta tecnología. Ya hablamos de Pika, ahora hablaremos de Runway y luego de Leonardo AI. Estas serán las bases para mi video más completo, que será sobre cómo utilizar estas herramientas para nuestro proceso de trabajo con realidades extendidas. Estas plataformas están cambiando el mundo audiovisual, así que no te pierdas este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Ahora vamos con Runway. Aquí el proceso será muy similar. Esta es la plataforma pionera en la generación de videos vía texto. Ya hice varios tutoriales sobre la herramienta. Te dejaré un video arriba para que te enteres más sobre Runway. Bueno, la funcionalidad que usaremos se llama GIN2 y se puede utilizar teniendo la versión de pago. Acá hay tres opciones de creación. Texto, imagen e imagen más descripción. Comenzaremos con texto. Usaremos el mismo prompt sobre la pantera negra. Abajo podemos hacer varios ajustes. Siempre habrá una opción para modificar el movimiento. También tendremos la opción de modificar el movimiento de cámara. Y con Motion Brush tendremos la capacidad de mover solo una parte de la imagen. Y por supuesto, tendremos la opción de agregar un estilo. Este punto es muy relevante. Hacemos nuestros ajustes. Hacemos clic a Free Preview. Esto es estupendo para no gastar los créditos. Elegimos la mejor imagen para nosotros y comenzaremos. Tenemos varias opciones. Elijo este. Podemos quedarnos solo con la imagen y darle clic a Generar. Pero usaremos la opción Image and Description. Diremos que la pantera caminará hacia nosotros. Y generamos. Esperemos unos segundos. Listo, acá lo tenemos. Impresionante, ¿verdad? Crearemos otro ejemplo. Imaginemos una nave espacial rumbo a Marte. Le damos clic a Free Preview. Buscaremos la imagen ideal. Esta es. Ahora usaremos la opción Motion Brush. Vamos a seleccionar toda la nave. Le damos clic a Generate. Luego de unos segundos tendremos esta preciosura. Motion Brush es una gran característica. Puedes usarla para movimientos precisos y delicados. Por si fuera poco, Runway se actualiza constantemente con nuevas funcionalidades. Ahora han sacado la opción de modificar el ambiente, que permite atribuirle movimiento a un objeto específico de la imagen. Por ejemplo, voy a crear una imagen animada de un volcán en erupción. Tengo este prompt. En estilo agregaré algo diferente, como anime. Ya sabes, usaremos Free Preview. Eligiremos esta imagen para generar el video. Iremos a Image and Description. Y solo indicaré el movimiento de la lava. Luego en Motion Brush, seleccionaremos solo esta parte de la imagen. Y moveremos la opción de Ambiente. Listo. Ahora sí, a generar el video. Este es el resultado. Quedó genial. Mira estos otros ejemplos. Como verás, estas plataformas nos permiten crear narrativas en cuestión de segundos. Nunca el hombre ha estado en la capacidad de generar tantas historias de manera tan sencilla. La IA definitivamente seguirá evolucionando. Lo que ahora nos parece sorprendente, dejará de serlo en los próximos meses. Para el usuario es una gran oportunidad para crear prototipos, ideas de videos y propuestas audiovisuales. Ahora tenemos una herramienta más para crear y contar historias. ¿Estás listo para crearlas? Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Pronto más contenido al respecto. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.